Ahora, ahora, a la caricela, dale una cariceta, va, ahí, a la neneta, venga, venga mi amor, a la perreta, venga, ven Ana, una cariceta, va, venga, ven mi amor, venga mía, vamos, ven, muy bien Ana, muy bien, venga mía, ¿te gusta? Mi cariño, ay que buena que es ella, ese bombocete, si es un bombón, ¿verdad cariño? Es una chica, es una chica.